¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy rápido y muy útil y es que vamos a aprender a saber si nuestras cuentas de correo están metidas en algún tipo de lista negra para que nuestros correos que mandamos no vayan directamente a spam de clientes, amigos o empresas. Así que si quieres saber cómo se hace de forma rapidísima, ¡venga! ¡Vamos allá! Bien, como he dicho en la intro, vamos a saber si nuestros correos electrónicos están, digamos, pues metidos en una lista negra. Entonces, vamos a ir a esta página web que se llama mail-mediotester.com, os lo dejo directamente en las notas del vídeo y vemos que aquí nos aparece una dirección de correo la cual le vamos a dar al botoncito de copiar. Ya la hemos copiado. ¡Perfecto! Y ahora lo que vamos a hacer va a ser mandarle a este correo electrónico un email desde nuestra cuenta que queremos verificar. Así que venga, vamos a mandarlo y mientras tanto déjame que te hable del patrocinador de este vídeo. Y es que no es ni más ni menos que casefan.com, nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento, con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a casefan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora, vamos a hacer. Una vez hemos mandado el correo, le vamos a dar a este botón y vemos que empieza a analizar nuestro correo. Y aquí nos está diciendo que nuestro correo electrónico está perfecto. Como veis, aquí están todos los check-its en verde. Si en alguno de ellos tuvierais algún problema, pues simplemente tendríais que pinchar, ver de qué problema se trata y contactar con vuestro servidor o con vuestro gestor de correo para que intentes solucionar este problema. Como veis, es un vídeo muy sencillo, pero así os quedáis tranquilos de que los correos que mandáis desde esta cuenta de correo están perfectos y no está metido en ningún tipo de lista negra o listas de spam. Espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad y que lo compartas con gente que crea que tenga problemas con el correo. Así que, bueno, y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.